Vale El descenso en Elden Ring Por Joseju Que es un canal que hace bastante que no veo Vídeos de él, pero me gustaba mucho O sea, no es que dejara de consumirlo Por algún motivo, simplemente pues, no sé Ya no vi más Pero hubo épocas que estaba ahí yo Viendo vídeos de Joseju épicamente Y siendo feliz Vale, a ver qué tal Aviso que de Lore Elden Ring A ver, aún controlo cosas Pero ya no lo tengo tan 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 Fresco como cuando hablé Con José Garrés Tengo vacíos Pero bueno Ningún semidios cambia todo Como El general Radan A ver El general Radan Mantenía las estrellas Y jodió a Malenia Bueno, Malenia lo jodió a él Entonces A ver, a ver, a ver Spoilers de Elden Ring Vale La saga Souls Ok Bloodborne God De Sekiro Bueno De Silent Hill 2 Ojo De Spec Ops De Line Ojo Y de Berserk Ala, ya la tuvo que cagar Poniendo algo mit No, no, no Pero antes de seguir Un minutito de anuncio Por una hora de edición Bien De Esta es Tres asiones Jugar De Maquete Deadside Link Estoy hablando de un juego Este es de los sitios más importantes de Elden Ring Estoy hablando de un juego que nos lleva por todos los parajes posibles No tiene ni una ni dos, sino ocho ciudades en ruinas y como mínimo seis pantanos venenosos Quizá 30 Es un mundo que empieza con lugares mágicos y que acaba en zonas como el lago de la putrefacción Un paraje en el que el rojo encarnado del lago se funde con la enfermiza niebla escarlata El miasma burbujea con la perezosa virulencia de la enfermedad que ya ha vencido El tono rosáceo del lago delata que el líquido no es sangre, probablemente De alguna forma consigue ser peor incluso Quizá no es sangre o quizá es plasma tan infecto que resulta irreconocible Si no fuese un sitio físico al que se pudiese llegar a pie, cualquiera diría que está en el infierno Llegar aquí da la sensación de haber encontrado algo primordialmente erróneo Como si el mundo entero tuviese una profunda úlcera De alguna forma consigue ser espectacular ¿Esto dónde era? No me acuerdo Apocalíptico Esto es cuando tienes que llegar a... A ASTEL No me acuerdo Y cautivador en su repugnancia Único Y sin embargo, el sitio que más me llamó la atención fue este Antes de seguir, quiero hablar un poco sobre qué intención tengo con este vídeo Empezó siendo sencillamente una exploración a lo largo de una ruta que me gusta particularmente en Elden Ring Y pasó a ser una exploración de los temas del juego que se ven a través de esa ruta Y resulta que en muchos casos necesitamos entender el lore para entender de qué habla este título Por el camino de repasar el lore e investigar un poco por mi cuenta, he encontrado cosas que me parecen interesantes Así que esto es una mezcla tanto de opiniones que tengo sobre de qué va Elden Ring como de mis teorías del lore Habrá tangentes largas, pero espero que confiéis en mí porque creo que acaban siendo relevantes Elden Ring tiene una serie de momentos totalmente inolvidables El primer centinela agreste El dragón del lago Yo diría que fue de mis combates favoritos del Elden O sea, me costó muchísimo Pero fue como el primer jefe Bueno, realmente como jefe Bueno, es un enemigo fuerte Es el primer enemigo fuerte fuerte que me encontré en Elden Ring Y recuerdo que fue muy bonito matarlo con la lanza y tal Y fue un buen directo ese Dos totalmente inolvidables El primer centinela agreste El dragón del lago El cofre que te teletransporta a una peligrosa mina Junto a un pantano tóxico En una región letal Es el primer mundo realmente abierto Habco vs Dragon Del estudio Y la libertad que nos da al explorarlo es abrumadora Desde el principio tenemos una región enorme lista para cabalgar por él Matar a un dragón a caballos Yo lo maté a caballos Sí, sí Ya, pero vayamos a donde vayamos Siempre hay algo Lo que más me sorprende No es que From Software haya conseguido hacer un mundo tan denso No Casi un año después ya hemos pasado esa sorpresa El asombro que se ha quedado conmigo Es el de que compartamos recuerdos como este Por mucha libertad que nos den Hay anécdotas que la mayoría hemos vivido de forma parecida Es un título en el que tenemos kilómetros y kilómetros Qué bonito, ¿no? Justo acabo de decir lo guapo que fue el primer dragón Y está el Josejo hablando de las anécdotas y experiencias compartidas Oh Qué bonito Hemos vivido de forma parecida Es un título en el que tenemos kilómetros y kilómetros y kilómetros a nuestra disposición Desde el principio Pero lo más importante es que podemos llegar a la mayoría de los sitios de muchas formas Acercarnos desde varios ángulos Y sin embargo, por alguna razón, nos acabamos quedando con las mismas vivencias Elden Ring es un juego inmenso De hecho, no Elden Ring es un juego absurdo de lo vasto que es Y el propio título lo sabe Se regodea en ello Uno de los momentos más memorables no es tanto un momento como un proceso Que nos acompaña a lo largo de todo Sí, es largo Pero Tears of the Kingdom estiró su duración de forma artificial mucho más Y nadie dice nada Ver cómo el mapa crece y crece y crece Y cuando uno cree que ya lo ha visto todo Que no queda nada más por explorar Sigue expandiéndose Llegó un punto en el que cada vez que encontraba una zona nueva Me entraba Sí queda un poco de pena porque cuando llegas a la zona de nieve Estás un poco quemado y ya no la quieres explorar Yo no sé si me perdí algo en la zona de nieve Sigue expandiéndose Llegó un punto O en la zona de la mansión de fuego Yo de la mansión de fuego solo quería avanzar lo más rápido posible Y sé que me perdí personajes Con el que cada vez que encontraba una zona nueva Me entraba una risa un poco nerviosa Porque esto parece imposible Este mundo tan decrépito me ha dado una tremenda sensación de maravilla La sensación de que hay tanto por descubrir Que casi, casi resulta demasiado Es difícil de procesar Pero esta sensación aparece a lo largo de muchas horas de juego Con la epifanía de que hay zonas ocultas detrás de otras zonas ocultas Ese proceso gradual por el que aprendes que en Elden Ring El horizonte ya no es el límite Aquí hay cientos y cientos de horas Nada es más grande que esto Este pozo, sin embargo, está en la primera zona del juego De todos los lugares en ruinas de este mundo Y la gente loca pidiendo el DLC Yo le tengo miedo Yo la verdad No sé si lo quiero realmente Este está especialmente olvidado Ni destruido, ni saqueado Sencillamente está abandonado en el bosque Sin importancia Como si no consiguiera ni despertar el interés necesario para atraer a la... No me suena haberlo visto, eh La verdadera ruina Por eso mismo Cuando usé su ascensor me llevé la mayor sorpresa del juego La plataforma baja Y baja Y baja Y baja Hasta que nos intentamos asomar al borde Porque el suelo sí o sí ya tiene que estar cerca, ¿verdad? Pero no solo no está cerca Sino que vemos las estrellas antes que el fondo del abismo Cuando por fin bajamos es... Es absurdo Este mundo tan imposiblemente enorme Consigue serlo aún más Bueno, no sé si es un ascensor obligatorio para llegar a las ciudades subterráneas Yo no me acuerdo de haberlo tomado Mientras que el descubrimiento de todo el mapamundi es un proceso gradual Este ascensor nos aturde instantáneamente Con la revelación de que hay otro mapa ¡Hay otro mapa entero esperándonos en el subsuelo! Es otra vez la sensación de maravilla Si llegaste es donde viste a Blade Entonces sí lo pillé La incrédula Multiplicada Condensada ¡Cómo de profundo! Hay muchos Pero ese es largo No es este mundo ¿Cuántos secretos esconde? No hay ningún otro jefe como el general Radan Azote de las estrellas ¿Y Maliket? La pelea es completamente distinta a todas las demás Una batalla campal y un festival La forma definitiva que tienen sus soldados De rendirle respeto Mezcla de funeral y celebración Me hubiera gustado en esa batalla Que hubiera más gente O sea Está guapo porque puedes invocar como a 4 o 5 guerreros Pero me gustaría que hubiera un montón de soldados Aunque los matara de un golpe Radan Aunque no ayudaran realmente Que hubiese muchísima gente ahí Porque si era tan general Que tuviera Yo que sé 10 soldados más 20 Y tener ahí Pues yo que sé Una escenita Con todos los guerreros Gritando A los Shingeki ¿No? Vamos a hacerle la carga suicida Sí que es verdad Que mola que hay como 5 o 6 Pero hubiera estado mucho mejor para mí Que hubiera más gente En sus soldados De rendirle respeto Mezcla de funeral y celebración Para darle una muerte digna A un general noble Consumido por la más terrible De las enfermedades del reino Todo lo que tiene que ver con Radan Grita poderío a los 4 vientos El propio general es un semidios gigante Incluso en comparación con otros semidioses Probablemente el general más poderoso del reino Sí, pero el rey Morgoth lo papeó Y no le dejó entrar en la ciudad Morgoth lo frenó En la entrada de Leindel Es que un guerrero Es un señor de la guerra mítico Y también es un poco ridículo Una de las partes más importantes De toda esta pelea Para mí Es Leonard El pobre caballo Que no tiene las mismas proporciones épicas Es sencillamente un caballo normal Pero es un corcel Al que Radan siempre ha querido mucho Según el general fue creciendo Se dio cuenta de que Leonard Se le quedaba pequeño Radan no quería separarse de él Así que aprendió magia gravitatoria Para poder ir siempre en su caballo Sin hacerle daño El movimiento es rocambolesco Pero recordar la historia de Leonard Siempre me parece tierno Esta batalla contra Radan Acaba teniendo una pizca de todo Emoción, peligro, melancolía, epicidad, ternura Y ver a un gigante subido a un caballo tan pequeño Es un poco estrafalario Pero por eso mismo me gusta tanto La realidad a veces es así No distingue el drama de lo ridículo No le importa que te la puedas tomar en serio o no Es como ver a Rex Next defendiendo Boku no Hero cada viernes O sea, no distinguimos ya el drama de lo ridículo Pero es enternecedor Supone el mismo peligro Independientemente de lo que pienses de él Radan sigue siendo igual de letal Este punto de ridículo me parece que es el complemento perfecto para la pelea Porque de otra forma quizás sería tan perfectamente épica Que igual no se siente tan real Sino más bien como un mito fabricado Como si hubiese miedo de plasmar los detalles que no encajan con una épica de los dioses Este detalle absurdo es el contrapunto que desmonta esa artificialidad No, estás en una batalla auténtica Con sus partes legendarias y sus partes risibles Los acontecimientos son absurdos Pero eso no les impide suceder Una vez llegas al fondo del primer ascensor Estás en la... Es como cuando el huérfano de Kos te pega con su placenta Es absurdísimo, pero joder si da miedo Cuenca del río Siofra Uno de los dos ríos subterráneos de las tierras intermedias Esta zona es bastante amplia Tiene muchos secretos que encontrar E incluso un jefe opcional Es una cueva tan... Falso fan Yo, yo falso fan Nunca luché contra ese reno Te amplia Tiene muchos secretos que encontrar E incluso... Nunca lo encontré, chat Lo admito No me hice una run matando a todos los bosses Porque este es el único boss importante Que no maté Nunca me lo encontré, tío Un jefe opcional Es una cueva tan extensa Que tiene fauna, flora y tribus propias Estos vikingos no pueden esperar a enseñarte su versión del Valhalla La cuenca del Siofra se siente inmensa Tiene hasta su propio cielo estrellado bajo tierra Es una zona amplia, desde luego Puedes incluso ir a caballo Pero este área no se puede explorar del todo O al menos, no entrando desde aquí La clave para explorar del todo el subsuelo es Radan El general no es solo un poderoso señor de la guerra También es un mago del más alto calibre Durante todo este tiempo Ha estado man... Eso lo sacó de su mamá Teniendo a raya muchas estrellas del firmamento Así que desde luego Cabe preguntarse Cómo de dura será la pelea contra él Hoy los flechazos con los que empieza Ay, 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 es verdad Na 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 Sí, pero Asura vs. Agus en el Asuras Groaz peleando en la luna hizo mejor uso de esta banda sonora. No, mira el Blade muriendo dramáticamente. Esto fue igual, lo de que mates a Radan y las estrellas vuelvan a empezar. Es como cuando me fui de Twitter durante una semana y Togashi decidió sacar capítulo de Hunter x Hunter. El verdadero descenso. Una de las estrellas que estaba parando Radan se estrella en el Necrolimbo, abriendo un cráter con escombros flotantes que se puede ver desde toda la península. Podemos bajar por este cráter y nos lleva a la parte superior de la cuenca del río Siofra, permitiéndonos llegar a la ciudad perdida de Nocron. Radan es la barrera que nos separa de toda esta zona, pero también de objetos importantes en ella que nos... El José Garrés tiene como 3 o 4 vídeos hablando del lore de las ciudades subterráneas que yo me quedé muerto. O sea, si lo que dice es mínimamente verdad, esta es una barbaridad. Nos permite explorar otros lugares del subsuelo, como la hoja de actilocida, que nos sirve para conseguir el sello maldito de la muerte, que nos sirve para conseguir la miniatura de Rani, que nos sirve para conseguir la llave de palacio desechada, que nos sirve para conseguir el anillo de la luna negra, que necesitaremos al final de nuestra exploración bajo tierra. Elden Ring es... es un juego complicado. Los detalles de cómo se consigue esto no son importantes, pero sí es relevante recordar que todo esto comienza con Radan. Sin él, este viaje no sería posible. Elden Ring es un ascenso continuo. Empezamos en el Necrolimbo, subimos hasta el Castillo de Viento Tormentoso y pasamos a Liurnia. Liurnia es en gran parte el lecho de un lago profundo, pero el resto también es un ascenso, especialmente la subida a los altiplanos de Altus. Una vez ahí, subimos a la capital de Leindel y es en lo más alto donde llegamos al árbol áureo. Pero el ascenso no se termina ahí. Luego tenemos que subir hasta los picos de los gigantes. La teoría más maníacota de José Garrés era que el árbol ya había sido quemado y que lo que vemos es una ilusión. Esa no se la compré. Pero José Garrés tiene una teoría de que el árbol ya había sido quemado con anterioridad y que todo lo que se ve dorado y que tenemos que quemar nosotros es una falsa ilusión. Pero el ascenso no se termina ahí. Luego tenemos que subir hasta los picos de los gigantes y luego a Farum Azula, la ciudad en ruinas, que está suspendida en el cielo, ya no hay sitio más alto posible. La historia principal de Elden Ring es un ascenso continuo, como escalar un Everest de fantasía oscura. Nos da un sentido de dirección y de progreso constante. Desde el punto de vista del diseño, también es una forma inteligente de ocultar cómo será la siguiente zona hasta que no lleguemos a ella, haciendo que nos preguntemos continuamente qué hay más allá. Pero a nivel de sensaciones, es triunfante. Es ascender a cotas que no habíamos alcanzado antes. Según vamos acumulando horas de juego, la connotación se vuelve clara. Subir es progresar, pero también es seguir el sendero marcado para nosotros. Si hacemos lo que los personajes nos dicen, seguir el camino de baldosas amarillas es tan sencillo como seguir subiendo siempre. Haciendo esto, podemos llegar al final del juego y no tener la más remota idea de qué hemos conseguido realmente. Como en otros tantos juegos del estudio, seguir el camino obvio es una forma de cederle el control a los demás, dejar que sus deseos se vuelvan nuestras decisiones. Es la subordinación. Elden Ring hace una cosa muy curiosa en este sentido. Subir es triunfante, como en la mayoría de juegos, pero mientras que otros muchos títulos le imbuyen una sensación de libertad o de empoderamiento a este proceso, Elden Ring poco a poco lo va marcando como no decidir, no molestarse en decidir, seguir adelante sin más. La mayoría de las zonas opcionales suponen un descenso. Todas las catacumbas que encontramos van continuamente hacia abajo. Las minas de las que sacamos minerales para mejorar nuestras armas también descienden. La península de los Lamentos, Kaelid, el interior del monte Gelmid, el castillo sombrío, el camino al árbol hierático, son todas zonas a las que se tiene que descender. Es decir, tenemos que ir conscientemente en contra de las metas que se nos han impuesto para explorar estas áreas. En este canal ya hemos hablado de juegos que usan el descenso como tema central. Spec Ops The Line y Silent Hill 2 usan la verticalidad de una forma psicológica. En Spec Ops poco a poco The Line y Silent Hill 2 usan la verticalidad de una forma psicológica. En Spec Ops poco a poco nos damos cuenta de que la forma en la que estamos viajando por Dubái no tiene sentido. Por eso los tres dedos están en lo más profundo de lo profundo. ¿Es verdad? ¿Es verdad que los tres dedos es lo más contrario al orden de los dos dedos si estás súper, súper, súper abajo? No tiene sentido. Que no hacemos más que bajar, pero que de alguna forma siempre estamos en la cima de algún rascacielos. Delata a Walker como narrador no fiable. En Silent Hill es muy parecido. Es un descenso continuo que tampoco tiene sentido y que ilustra cómo James desciende en su propia mente con cada vez menos apego por sí mismo. En Elden Ring las connotaciones del descenso están más matizadas. Cada vez que bajamos es por una decisión consciente. Es salirse del camino marcado para explorar por nuestra propia cuenta. Finalmente te gusta un juego gringo. Sí, a pum, pero tiene que ser único y especial. En plan Spec Ops The Line salió en una época en la que todo era Call of Duty, Modern Warfare, Battlefield, no sé qué. Todo eran juegos de guerra. Entonces salió Spec Ops The Line y dijo, vamos a hacer un juego de guerra, pero que sea crítico con los juegos de guerra. Que sea metanarrativo, reflexivo y mamón. Entonces, por eso me gusta. Por eso me gusta, porque tiene alma. Decisión consciente. Es salirse del camino marcado para explorar por nuestra propia cuenta. A cada paso en esta dirección, el mundo se nos resiste. Y cuanto más ahondamos, más horrores nos esperan. Casi parece que se pone a prueba hasta qué punto somos capaces de llegar con tal de seguir nuestro propio camino. Bajar a las profundidades de este mundo es ejercer nuestra libertad. Es hacer un esfuerzo por poder ejercer esta libertad. Que las cavernas nos manden horrores impensables y seguir bajando, no porque sea lo fácil o lo que se nos ha encomendado siquiera, sino porque es lo que nos hemos propuesto. Si hemos derrotado a Radan, podemos embarcarnos en el viaje más intenso de todo el juego. La primera vez que llegamos a Leindel, la capital del reino, tenemos la sensación de estar terminando nuestro peregrinaje. El árbol áureo está tan cerca que casi lo podemos tocar. Nunca habíamos estado a tal altura y todo sobre esta zona dice a gritos que esto es un final. Las estructuras de piedra y oro son casi divinas. Pero hoy sabemos que no estamos ni cerca de acabar siquiera. Algo pasaba así en el Dark Souls 1, que llegabas a Norlondo y parecía que iba a ser ahí el final. Bueno, no porque realmente si eres bueno en Dark Souls 1 llegas a Norlondo relativamente rápido. Pero si eres malo y te lleva mucho tiempo, cuando llegas a Norlondo te sientes como vale, es aquí donde se acaba todo. Y luego, ja, cositas. Sabemos que no estamos ni cerca de acabar siquiera. Y de hecho, aquí, que parece estar cerca del final del juego, es donde podemos tomar el mayor desvío del título. Hace falta haber subido bastante para todo lo que podemos bajar desde aquí. Elden Ring tiene un... Qué bonita es Leindel, ¿eh? Yo me acuerdo de ver Leindel por primera vez y ver a esos bichos que tocan la trompeta. Que son... no sé, son como... son muy raros. Pero están ahí tocando la trompeta de Chill, como si fueran ángeles. Falta haber subido bastante para todo lo que podemos bajar desde aquí. Elden Ring tiene una fascinación por el subsuelo. Y es perfectamente comprensible. Las cuevas son una forma genial de hacer que un mundo abierto dé paso a una sección más lineal sin tener que diseñar un castillo entero, por ejemplo. Descender a las entrañas de la tierra es lo más natural para llenar el mapa de pequeñas secciones más parecidas a las mazmorras de toda la vida. Pero Elden Ring va más allá. ¿Alguna vez te planteaste jugar Elden Ring otra vez? Lo jugué tres veces. Una yo solo, otra con Perico y otra en la que básicamente Perico y yo le cargábamos la partida a Belze. Porque teníamos... había un mod multijugador para jugar. Entonces lo jugué tres veces y para mí yo quedé... quedé joya ya. ...secciones más parecidas a las mazmorras de toda la vida. Pero Elden Ring va más allá. Integra sus cuevas con las sensibilidades de un mundo enorme y nos deja montar a caballo bajo las estrellas que viven bajo el suelo bajo las estrellas. Las cavernas tienen algo de primordial. Son sitios a los que casi nadie llega. Suponen un desafío en sí mismas y la vida apenas se ha abierto paso en ellas. La roca afilada de las paredes amortigua el sonido y el agua que se filtra generalmente es pura. Son lugares en los que no hay sitio para nuestra vida, pero son lugares de conexión con algo muy antiguo. La naturaleza en su estado puro... ¿Qué te pareció el cap de Jujutsu? Lo vamos a ver después. ...pueden haber pasado miles o millones de años sin que estos lugares hayan sido perturbados. Y quizá por eso mismo pueden ser entendidos como lugares profundamente respetables. Hay algo más sombrío que las cuevas. De todo lo que se podía hablar de Elden Ring, hablar de cuevas de verdad que me sorprende. Es un take interesante. Nuestro descenso empieza con un pozo cualquiera. Otros tantos juegos del estudio han tenido sus pequeños. Apenas hoy me enteré de que la codicia de Konami no tiene límites. Están cocinando una puta peli live action de Silent Hill 2. A ver, va a ser bodrio, pero si saliese bien... Estaría bonito verla. Lo descenso empieza con un pozo cualquiera. Otros tantos juegos del estudio han tenido sus pequeños pozos y ninguno lleva a nada de demasiada importancia. Este es ignorable. Este tiene un objeto y este solo sirve para una misión secundaria. Es fácil pensar que este pozo solo es un camino a un ítem, sin más. Pero este pozo baja a las alcantarillas. Las cuevas tienen una prima lejana artificial y sucia. Mientras que las cavernas son un sitio tan profundamente natural como las entrañas de la tierra misma, las cloacas son canales artificiales, el asqueroso sistema digestivo de la máquina que es una ciudad. Estas cloacas además son increíblemente peligrosas. Están llenas de diablillos, langostas... Puede ser de las zonas más difíciles del juego. Yo diría que fue... ¿Y esta la hice fuera de cámara, creo? No. No sé si la hice en cámara o fuera de cámara. No lo sé. Me llevo muchísimo tiempo. ¡Ay, los augurios! ¿Cuál shows tiene mejor lore? A mí el que más me gusta es el de Bloodborne, pero siendo objetivos, Elden Ring es el que más cosas tiene. O sea, la historia de Elden Ring es la más rica, la más variada, con un montón de personajazos. Pero unos personajazos que te cagas encima de lo buenos que son, al menos los cuatro detalles que nos cuentan de cada uno, Elden Ring es el más grande. El círculo de Elden es abstracto pero a la vez extrañamente tangible. Son simultáneamente runas y leyes que gobiernan esta tierra. La devastación fue el evento por el que el círculo de Elden se quebró y ahora quienes tienen fragmentos de sus runas son semidioses. Nuestra misión es, en un principio, llegar al árbol áureo. Proclamarnos señores del círculo de Elden y quizá repararlo. Las tierras intermedias no siempre estuvieron bañadas por la luz del árbol áureo. En Elden Ring nada es lo que parece. La gran voluntad de esa deidad de la que todo el mundo habla y es la que está detrás del árbol áureo. Cuando los habitantes de las tierras intermedias mueren, sus almas vuelven a este árbol para reencarnarse. Pero este orden de las cosas no es necesariamente natural. Es la voluntad de... bueno, la gran voluntad. Antes de que esta deidad se asentara en las tierras intermedias, había vida y era distinta. Hasta cierto punto, las tierras intermedias han sido subyugadas por este dios externo que opera imponiendo su orden dorado de forma indirecta, con vasallos como los dos dedos. Me gusta muchísimo... perdonad que vaya pausando, pero bueno, ya que costó dinero, pues darle algo de valor a la reacción. Me gusta muchísimo que la gran voluntad sea un dios parasitario. O sea, que tú digas, vale, todo bonito, todo dorado, todo ordenado, todo tiene que ser recto y tal. Pero cuando descubres, y lo descubrirás por algún vídeo de YouTube, porque el juego XD... Cuando descubres que había otra entidad gobernando la tierra antes y que llegó la gran voluntad y plantó ahí su árbol y dijo, ala, ahora todo esto tiene que ser así porque a mí me da la gana, no es un parásito. Técnicamente sí. Es un invasor. ¿Cómo, cómo, cómo? Los dos dedos. Si examinamos los encantamientos del crisol, veremos que son magia vital primaria del árbol áureo, con cuernos y púas, tal y como tienen los augurios y los bastardos. Tal y como dice Batividia en su vídeo, antes de todo esto había otras culturas, otros dioses e incluso otro gran árbol. No es descabellado pensar que la vida manaba de ese árbol anterior y que por eso era distinta. Este árbol podría ser el crisol que se menciona en tantas descripciones y que era donde se gestaban las formas de vida anteriores a la llegada de la voluntad mayor. Si nos volvemos a fijar en los encantamientos, los aspectos del crisol nos devuelven a un estado más primigenio. Nos asemejan precisamente a los augurios y los bastardos. Quizá esta era la forma por defecto de vivir antes de que se impusiera el círculo de Elden, y ese círculo son los deseos de la gran voluntad transformados en leyes de la existencia misma. Si examinamos los talismanes... Claro, por eso los augurios y los bastardos son discriminados y perseguidos, porque recuerdan a lo que había antes del orden del árbol aureo. Efectivamente. Son elementos que se han intentado borrar, porque el árbol aureo busca... Bueno, el árbol aureo y la gran voluntad buscan que todo sea perfecto, entonces el diseño caótico y aberrante de las criaturas que se formaban bajo el crisol, pues van en contra de lo que se busca en el presente del juego. Antes todo era monte y todo tenía cuernos. Han voluntad transformados en leyes de la existencia misma. Si examinamos los talismanes del crisol, veremos las distintas características que están presentes en estas criaturas. Alas, escamas y cuernos distribuidas de forma caótica, sin un orden aparente. Como si la vida fuese inherentemente más irregular antes de que llegase la gran voluntad. Y de hecho, según las descripciones, estos talismanes parecen haber crecido en humanos hace mucho tiempo. Así que hay razones para penaciones. Un vestigio del crisol de la vida primigenia. En parte surgió de la involución y antaño se consideraba significante de lo divino. Pero a medida que la civilización ha ido avanzando, se ha ido despreciando por considerarse impuro. Los talismanes parecen haber crecido en humanos hace mucho tiempo. Así que hay razones para pensar que antes del círculo de Elden, esta era la forma primigenia de la humanidad. En la época en la que transcurre el propio juego, estas especies están esclavizadas o marginadas. Probablemente porque su existencia delata que el árbol áureo no es necesariamente eterno o inmutable porque hubo un mundo y otras especies antes de que él llegara. Y esta es una información que desde luego los poderes que gobiernan van a querer suprimir. Igual estáis pensando que esta tangente no va a ninguna parte. Pero por favor, os ruego que sigáis conmigo. Las ejecuciones medievales eran una institución en sí mismas. Servían como ejecución y como ejemplo. Incluso fuera de la pena capital, a los criminales más infames, no solo se les castigaba físicamente, también se les castigaba socialmente, con la humillación. De hecho, los nobles sufrían otras sanciones precisamente por la dimensión social del castigo. Somos criaturas sociales y la humillación no solo nos es especialmente dolorosa, sino que amenaza con quitarnos el apoyo de los demás. La degradación... ¿Cómo se nota que ahí gobierna Pedro Sánchez? Eh, de Pedro Sánchez, le doy la mano al presidente de Israel... De Pedro, le doy la mano al presidente de Israel Sánchez, no estarás hablando tú mal. ...ficialmente dolorosa, sino que amenaza con quitarnos el apoyo de los demás. La degradación era una forma de hacer que los criminales sufriesen y al mismo tiempo arrebatarles gran parte de su poder o del miedo que pudiesen dar, poniéndoles por debajo del resto de la sociedad. Una de las formas más comunes de llevar a cabo esta degradación era el insulto, el mote. El subsuelo de los marginados es... bueno, es bastante asqueroso, claro. Porque son alcantarillas y además son las alcantarillas de una gran ciudad. Y por tanto son tan lúgubres y tan repugnantes como cabría esperar, claro. Pero además son sumamente peligrosas. Y de hecho suponen un pico de dificultad frente a la superficie de Leindel. Pero a pesar de todos los peligros de este lugar y del resto de monstruos, a pesar de ellos, lo más peligroso de estas alcantarillas es un humano. Rexnex, recomendando Bokrogir. Zampaese se encuentra encerrado en estas alcantarillas. Es uno de los personajes más turbios de todo Elden Ring y eso no es poco. En el prólogo del juego se nos muestra su ejecución, pero al ser un sin luz como nosotros, ha sido revivido para encontrar alguna forma de reparar el círculo de Elden. Sus delitos, impensables para la gente de este mundo. El Zampaese es una figura horrible, increíblemente malvada, pero... Es demencial que en el mundo de Elden Ring, que es todo loquísimo, caótico, berserk, siniestro, inmortal e infernal, aún así, el Zampaese es destaque. O sea, ¿cómo tienes que ser para ser famoso por tus atrocidades en esa época, en ese mundo? Pero... ...de este mundo. El Zampaese es una figura horrible, increíblemente malvada, pero también incomprendida. Entenderle no le redime, ni de lejos, pero creo que su personaje esconde partes interesantes. Este sujeto se dedica a propagar su maldición-bendición, profanando los cadáveres de diversas personas. Los asesina y cuando nos los encontramos, están sentados y ensangrentados. Solid Witch es un canal que me encanta y ahonda mucho en los detalles que más desapercibidos pasan de los juegos de From Software. Hace un tiempo hizo un vídeo sobre el Zampaese... ¿Tiene una armadura o es la piel? Tiene una armadura porque él es un... O sea, en el mundo del Dendring existen los augurios, que ya los han mostrado aquí en el vídeo. Son seres que han sido benditos por el crisol y nacen con cuernos, pústulas... Así son grotescos, ¿no? Y el Zampaese es un humano normal, pero es un fanboy de los augurios. Entonces él se hizo una armadura para parecerse a un augurio. Y la armadura está llena de hongos y mierda. Es su forma de ser fan. Más desapercibidos pasan de los juegos de From Software. Hace un tiempo hizo un vídeo sobre el Zampaese y su relación con la mitología japonesa. En Sekiro, el juego anterior del estudio, nos enfrentamos contra los decapitados, apariciones monstruosas que tienen un ataque muy particular. Si no tenemos el contexto, igual esto sencillamente nos parece grotesco, porque lo es. Pero lo que está ocurriendo, en realidad, es que este fantasma nos está haciéndole aquello. Nos está extir... Lo dijo. ¿Qué? 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 ¿Una putísima referencia a el aquello en el año 2023? ¿De una persona que no tiene nada que ver conmigo? Si no tenemos el contexto, igual esto sencillamente nos parece grotesco, porque lo es. Pero lo que está ocurriendo, en realidad, es que este fantasma nos está haciéndole aquello. Nos está extirpando la Siricodama. ¿Qué más? Me hicimos gusto. Pero, pero... Pensé que lo de él aquello solo me hacía gracia a mí. Nunca conocía a nadie que... ¿Es este amortadero en Filemol Reference? ¡Hostia! Nunca creí que vería un youtuber referenciar a el aquello. En realidad, es que este fantasma nos está haciéndole aquello. Nos está extirpando la Siricodama. En la mitología japonesa antigua, el alma estaba alojada en un órgano con forma... De hecho, en esa época, él lo spameaba bastante en Twitter. Ah, pues porque yo no lo seguía en Twitter. Entonces no me dije... No lo sabía. ...de esfera, justo donde la espalda pierde su tan noble nombre. Y ese órgano se llama Siricodama de esfera. En la mitología japonesa antigua, el alma estaba alojada en un órgano con forma de esfera, justo donde la espalda pierde su tan noble nombre. Y ese órgano se llama Siricodama. From Software usó esta idea en su título anterior, y Elden Ring prácticamente vuelve a hacer lo mismo con este asesino en serie. En los cadáveres que deja el zampaeses tras de sí, podemos encontrar la maldición del semillero, que nos revela que este señor mata a sus víctimas de una forma por la que sus almas no pueden volver al árbol áureo. Y lo que más encaja con lo que sabemos es que este señor es tan despreciado porque no solo mata personas, sino que además les extirpa el alma y la devora. Estos hallazgos de Zully le dan mucha más profundidad al personaje. Normal que le odia hasta el mismo narrador. Y normal que le llamen zampaeses. No solo porque este mote es una forma de humillarle públicamente en su ejecución, tal y como dijimos antes, sino porque además extirpa algo de la retaguardia de la gente y lo consume. No hay un insulto más apropiado para este hombre. Pero, ¿por qué hace esto? Bueno, y lo de que tenga la armadura llena de mierda y huela mal también. O sea, una cosa es comerte el órgano que está ahí entre la espalda y el culo y dices, ok, pero es que también el tío era un guarro. Todo este señor. ¿Acaso sencillamente es malvado? Sí, pero hay más. Él ve su maldición como una maldición y una bendición al mismo tiempo. La clave está en que las almas que él... Ese es porque es otaku. Ah, ¿te imaginas? Eh, zampaeses. ¿Por qué? ¿Por qué hueles mal? ¿Por qué estás lleno de mierda? ¿Eso tiene algo que ver con tu práctica de sacarnos la esfera? Esa que tenemos entre la espalda y el culo. No, es que soy otaku. No tiene nada que ver. Una maldición y una bendición al mismo tiempo. La clave está en que las almas que él consume no vuelven al árbol áureo y, por tanto, su descendencia estará, entre comillas, desprovista de la luz de la voluntad mayor. Al perder su conexión con la gran voluntad, esta gente y sus descendientes, y los descendientes de sus descendientes, serán tales y como fue la humanidad en su... Creí que Moj era el único otaku del Dendrink. Eh, de Moj me follo al Xyota, señor de la sangre, no estarás hablando mal. ...su estado primordial, antes de que la gran voluntad llegase a estas tierras. Los augurios y los bastardos han sido subyugados durante muchos años en este reino. Pero si todo el mundo fuese como ellos, ¿acaso estarían malditos siquiera? Y si poco a poco ningún alma pudiese volver al árbol áureo, ¿no se habría liberado a todo el mundo del yugo del dios que sometió a las tierras intermedias? Quizá el Zampaeses, en toda su maldad, cree que está liberando al reino. Quizá el Zampaeses, aunque disfruta demasiado de lo que hace, piensa que está luchando por algo por lo que merece la pena luchar. Lo que, de nuevo, no le convierte en una buena figura, porque es visiblemente sádico. Pero quizá el Zampaeses está librando una batalla contra el propio destino. En todo caso, es la peor forma posible de intentar liberarse de la voluntad divina. Y desde luego, no es mejor que el propio dios. Pero como mínimo, da que pensar. Margit es, para muchos, el primer jefe real del juego. Nos fuerza a aprender a esquivar de verdad... Yo siempre he tenido la duda de que las personas que se mencionan en el prólogo del Den Ring son gente que estaba destinada, o sea, con grandes planes para acabar con el orden establecido. O sea, la Máscara Dorada, cuando descubre la verdad del árbol áureo y de Radagón y Marika, pues crea una runa para cambiarlo todo. Fia también tenía su plan ahí con el cadáver de Godfrey. Que también implicaba cambiarlo todo. Yo qué sé, el Zampaeses también va contra la voluntad. Y sin embargo, resucitaron por la voluntad. Y nosotros también. Entonces siempre me quedó la duda de... Porque la gran voluntad iba a resucitar, como sin luces, a la gente más peligrosa para ella. Godwin, Godwin. Godfrey es el padre. No vale con esquivar cada vez que se mueva, porque tiene pausas hechas expresamente para castigar reacciones impulsivas. Tanto por su momento como por su dificultad, es una de las peleas más memorables del juego. Por eso mismo puede sorprender volver a encontrarse a Margit, primero en las afueras de Leindel, y luego defendiendo el trono, usando su verdadero nombre, Morgoth, rey de los augurios. Morgoth es fiel al orden aureo y al linaje real. Sabe que si un sin luz consigue una gran runa, como las que ostentan los semidioses, ese sin luz puede hacerse mucho más poderoso y desafiar al trono. Morgoth, conociendo la magia de las ilusiones y la proyección, manifestó una copia de sí mismo para bloquear el acceso a Godric, porque probablemente, según su opinión, Godric es el más delir de los grandes señores. Morgoth usa su propia imagen para bloquearle el paso a todo sin luz que pueda amenazar con echar por tierra el orden actual de las cosas. Morgoth tiene un hermano gemelo. El próximo domingo, amigos, hoy tenemos al Zampaeses. Dash, no te imaginas cuál es el siguiente invitado de la peor generación. O sea, bueno, aún no ha aceptado, pero es un nivel de blanqueamiento. O sea, pero yo cuando abrí el grupo a ver quién era el siguiente invitado, dije, pero ¿os dais cuenta de que nos van a llamar el peor blanqueamiento otra vez? Y Rodic dijo, solo lo vamos a traer para que dé su versión de los hechos. Y yo, ay Dios. No, no es Doom, no es Doom, ni es Coscu. A ese nivel no llega. Quizás muchos no lo conozcáis, pero sí que es alguien que ha sido medianamente polémico últimamente. El orden actual de las cosas. Morgoth tiene un hermano gemelo. Ya lo dijo Matt. Si ya lo dijo Matt. Un hermano gemelo mucho más ambicioso. Morgoth tiene un hermano gemelo. Un hermano gemelo mucho más ambicioso. Ni más el holiconero. Xotaconero. Mígil. Más allá del zampaheces, más allá de todos los monstruos, las alcantarillas dan paso a Mog, el augurio, que en realidad es el señor de la sangre. Es otro de los personajes más infames de Elden Ring. Su plan es usar el poder de su hermano, Miquela, para dominar el reino e instaurar la dinastía Mogwain. Yo no lo condeno. El amo Mog, sus motivos tendría. Yo no soy nadie para juzgarlo. En algún momento antes de los eventos del juego, Mog estableció contacto con una deidad, la Madre Informe. Una deidad que manifiesta sus poderes a través de la sangre maldita, incluyendo la suya propia. En combate, Mog lacera la informe carne de la madre y usa su sangre como arma. Mog es un villano, de pies a cabeza. Sus poderes son dantescos y es el líder de una secta especialmente cruel. Gracias, Bierkop, por el Prime. Bueno, villano. A ver. ¡Eres un simbolista! Se le juntó todo al amo Mogw. Claro, hay que ver cómo iba vestido Miquela ese día también. Que tú ves el artwork y está así como con un vestido translúcido de tela, no sé qué. Iba provocando Miquela. Es la clase de villano que el resto del mundo no toma suficientemente en serio, porque en lugar de operar de formas espectaculares, tiene espías en todos los rincones del reino, acumulando influencia... Poco se habla que el primer cabrón que te encuentras en el Den Ring trabaja para Mogw. ...hacia veladamente hasta que llega el momento de instaurar su dinastía atacando desde las sombras. Mogw aspira a la dominación mundial, sin escrúpulos. Y aún así, hay algo en estas catacumbas tan peligroso que él mismo se encarga de que nadie lo encuentre. Y no es el Zampaeces. Es posiblemente peor que él. A mí me gusta pensar que esta es una ilusión que puso Morgoth en honor a su hermano. Al igual que Morgoth crea una ilusión de su padre defendiendo Leindel, pues me gusta pensar que Morgoth, que ya sabemos que es un personaje capaz de crear ilusiones, puso una ilusión de su hermano Mogw para defender esta zona. Y no es algo en estas catacumbas tan peligroso que él mismo se encarga de que nadie lo encuentre. Y no es el Zampaeces. Es posiblemente peor que él. Al igual que Morgoth, Mogw también es capaz de proyectar su presencia con una fracción de su poder. Y cuando llegamos aquí, se encarga de que no pasemos. Sabiendo lo leal que es Margit a la Orden Dorada, es fácil pensar que tiene algo que proteger. Pero ¿qué tendría Mogw que proteger? ¿Qué puede haber detrás tan terrible que hasta el mal personificado quiere evitar que lo encontremos? Al principio del juego, poco después de salir por primera vez a la superficie... Este pibe tenía una subtrama eliminada. Es contenido borrado del juego, pero hay trazos de la voz del personaje y de lo que iba a pasar en esa misión. Este tío tiene una historia buenísima. Qué pena que la cortaron. Yo mate a uno. Y es algo útil desde el punto de vista del gameplay. Y por eso mismo es fácil subestimar la importancia que esta advertencia tiene dentro de la historia. Porque estos mercaderes... Blanden un aterrador poder en defensa propia. Esta es la llama frenética. O mejor dicho... Bueno, para los que preguntaban por la quest borrada de Calé, básicamente Calé te pedía que investigaras no sé qué, no sé cuánto. Y al final te acompañaba o lo llevabas a las catacumbas en las que están enterrados vivos y muertos todo su pueblo. O algo así. O le contabas que habías encontrado a toda su raza, ¿no? Porque él es de una raza de mercaderes... Bueno... Él es gitano. Es de una... Bueno, de un pueblo de mercaderes errantes y están todos enterrados bajo tierra. Y le cuentas eso y él como que entra en locura y te pide que destruyas el mundo. Te pide que... Que por favor, que acabes con todo de una puta vez que es todo una mierda. Y bueno, pues eso es para que obtengas el final de la llama frenética y hagas que todo arda. Esta es la llama frenética. O mejor dicho, una manifestación de la llama frenética. Un poder salvajemente primigenio que emana de una deidad cuyo objetivo es que todo vuelva a ser uno. El fuego que lo quema todo por igual para que todas las vidas vuelvan a la unidad más absoluta. Todo el sufrimiento, todo el miedo, todo el conflicto se desvanecerían como la ceniza en el viento. La llama frenética es el apocalipsis más absoluto, sin dejar lugar para la vida en el mundo del juego. El resto de facciones quieren dominar el mundo o cambiarlo según sus ideales. Control, de alguna forma. La llama frenética es el caos. Con ella no quedará nada que controlar. Siempre me llamó la atención que, claro, tú aceptas la llama frenética para salvar a Melina. Pero no tiene sentido, porque si vas a desatar la llama frenética, Melina se va a morir también. O sea, cositas. Y sabiendo esto, ¿por qué querría nadie blandir este poder? En algún momento, el pueblo nómada fue acusado de llevar a cabo prácticas profundamente heréticas. Y por eso mismo, la Orden Dorada decidió castigarles de la forma más cruenta posible. El que los acusó fue un tal Shaviri, creo. Pero no podían matarles, porque eso implicaría que hay una probabilidad de que sus almas pasen a las raíces del árbol aureo y de que se reencarnen. No, lo que las autoridades de Leyndel decidieron fue... Buah, qué zona. O sea, se mataron entre ellos, según... Según Joseju. Porque si los de Leyndel... Si la realeza, ¿no? Si los gobernantes de Leyndel los enterraron bajo tierra para no matarlos y no darles la oportunidad de reencarnar, ver que están clavados con flechas y espadas y tal, es como que se suicidaron ellos. Los nómadas fueron enterrados vivos. En su total desesperación empezaron a tocar y una canción manó de su dolor. Sus plegarias, quizá de auxilio, quizá de venganza, fueron escuchadas. Pero hay que tener cuidado cuando se reza, porque Dios... No es el único que escucha. La llama frenética amenaza con consumirlo todo por igual. Tiene sentido que incluso los tiranos más crueles y dispares estén de acuerdo en mantenerla a raya. Morg es una figura intrigante. Al igual que su hermano, Morgoth, desciende de la reina Márica, semidiosa Empiria de la Orden Áurea, y de Godfrey, el Dorado. Al haber nacido como augurios, su ascendencia les rechazó a ambos. Los augurios son verdaderos parias bajo el nuevo orden de las tierras intermedias. En Leyndel son ejecutados o relegados a las alcantarillas, que en realidad se llaman... Sí, acepta. A ver, a ver, a ver. El vídeo, céntrense. Oye, ¿ya leyeron Sakamot los viernes, dice Farabi? ...destinados a mantenerles cautivos. Al fin y al cabo, si la gente hubiese sabido que la familia real tuvo como descendencia a un par de augurios, eso hubiese levantado sospechas, como mínimo. Morgoth decidió intentar por todos los medios alzarse por encima de su estatus, convirtiéndose en el servidor más fiel de la orden donada. Pero Morg, por su parte, contactó con la madre informe, la diosa que convierte la sangre... Me gusta mucho eso. Morgoth dijo, vale, el mundo me odia, así que intentaré ser buenito, intentaré ser muy bueno y recto y justo y tal, y así pues seré querido y podré ser el rey, o por lo menos podré trabajar como el rey. Y Morgoth dijo, que le follen a todo, yo me quiero follar a mi hermano Xota. ...maldita en magia. En Elden Ring, los dioses parecen acudir especialmente en momentos de desesperación. La madre informe escuchó a Morg cuando éste estaba preso, y la llama frenética respondió al sufrimiento del pueblo nómada enterrado. Incluso la deidad de la Putrefacción Roja parece acercarse a quienes desesperan. Esta terrible enfermedad que asola toda la región de Kaelid y que redujo a Radan a una sombra de sí mismo, a veces parece también una respuesta muy retorcida a una llamada de auxilio. Por ejemplo, citando la descripción del estoque de aguijón hormigoso. La Putrefacción Roja es una vieja leyenda de la que Malaise Marais, del Castillo Sombrío, era firme creyente. De hecho, acabaría encontrando a su propia diosa personal. Ese era fanboy de Malenia. Si solo no dice mucho, pero la descripción de otro objeto pinta un panorama más claro. Túnica con un manto negro sobre los hombros. La lleva por costumbre el jefe de la casa Marais. Los hijos de la casa Marais han nacido siempre con graves problemas. No es de extrañar que Malaise Marais se dejara seducir por una diosa bella y cruel que nació de la Putrefacción. En la versión en inglés, no se dice que la diosa fuese cruel, sino fiera. Malenia, la diosa afectada por la Putrefacción Roja, sí que encaja con esa descripción. Y realmente no sé si se está hablando de la diosa de la Putrefacción o de la propia Malenia. Pero ella no es... No, a ver, de Malenia. O sea, la diosa de la Putrefacción creo que no tiene género. Creo que es la Putrefacción y ya. Creo que no se le otorga un rol de diosa. Básicamente el Marais este era fanboy de Malenia y fue él quien le hizo las prótesis. No sé si se está hablando de la diosa de la Putrefacción o de la propia Malenia, pero ella no es lo importante en este caso, sino los hijos de la casa Marais. De nuevo, en la versión en español no queda tan claro. Se dice que nacían con problemas, pero en la versión en inglés se dice que nacían enfermos. Mi teoría es que Malenia Marais, desesperado con la posibilidad de perder a su descendencia, desease una cura. La deidad de la podredumbre no le trajo eso, sino la Putrefacción Roja. Porque de cierto modo esta Putrefacción es eterna. La mayoría de las criaturas que la sufren no terminan de morir. Se adaptan, mutan, renacen… Hasta cierto punto es nueva vida abriéndose paso. Creo que en Elden Ring los dioses responden a los mayores momentos de desesperación de los humanos. Incluso la propia Malenia, una diosa afectada por esta Putrefacción, recibió un poder aún mayor en su batalla más dura. El principio del vídeo muestra la batalla entre Radán y Malenia, que acabó en empate, pero únicamente porque en la propia Malenia floreció explosivamente la Putrefacción Roja. Esto es una observación y en gran parte especulación mía, pero creo que las deidades de Elden Ring en parte responden a deseos humanos. Acuden en momentos de especial desesperación, pero resuenan con estos deseos. La voluntad mayor responde a la necesidad de orden, jerarquía y estructura, con causas y efectos claros, e incluso a la necesidad de orden y armonía dentro del propio cuerpo. Si os fijáis, los augurios y los bastardos que bien pueden ser forma… Primeros mensajes. ...tienen características que no cumplen ninguna función y que en algunos casos pueden incluso ser dañinas. Hay alas vestigiales y plumas, pero en el caso de Moog, por ejemplo, uno de sus cuernos se le ha clavado en su propio ojo. Igual estas características, tan poco armoniosas, son dolorosas en sí mismas. Igual esta forma primordial de la humanidad deseaba una existencia menos sufrida. Y quizá por eso ahora la humanidad está moldeada por la voluntad mayor. Por otro lado, la llama frenética responde a la necesidad de unidad y libertad, simbolizando el caos y siendo opuesta a la voluntad mayor, porque a lo mejor a cambio de la armonía del orden áureo, se perdió libertad. Y en todo caso, la individualidad conlleva sufrimiento. Por último, la putrefacción roja parece responder a quienes no consiguen aceptar su lugar en el ciclo de la vida. Sus seguidores adoran la descomposición como una parte del ciclo que da lugar a vida nueva, y el avance de la enfermedad en muchas ocasiones les degrada tanto que ya ni parecen tener la capacidad de sufrir. Y sin esa capacidad de sufrir, de repente se vuelve mucho más fácil aceptar la muerte. Desgraciadamente, no sabría decir con seguridad a qué respondería la madre informe, porque juega un papel bastante pequeño en comparación con los otros dioses de este mundo, pero creo que responde especialmente al ostracismo. La descripción de la lanza sagrada de Mogwin especifica que concede poder a la sangre maldita, y para ablandir el poder de esta deidad informe, se lacerá su carne, esté donde esté. Es decir, si estamos en combate, estamos sufriendo, y podemos contar con la compañía de la diosa que nos acompaña con su propio sufrimiento de la carne lacerada. La madre informe, quizá en ese sentido, representa... Me parece muy turbio que realmente esté la madre informe a tu lado, o al lado de Mog, en este caso, y no la veas, y veas al Mog pincharla y sangre, pero... y sale sangre, pero claro, no la ves. Está ahí, pero no la ves. Es horrible. Senta y responde a la necesidad de aceptación y de apoyo que pueden tener los seres más malditos de este mundo. Las deidades de este juego me gustan mucho porque me parecen bastante complejas y polifacéticas. Ninguna tiene forma. Todas se manifiestan como fuerzas en el mundo y usan vasallos para operar en él. Creo que responden a los deseos, pero también parecen una explicación de nuestros mayores miedos. Miedo al orden aplastante y la pérdida de libertad. Miedo a la muerte. Miedo a la soledad. Y miedo al descontrol. De la misma forma que la orden dorada comunica sus deseos a través de los dos dedos, que a su vez son interpretados por las moiras de los dos dedos, aquí la llama frenética tiene su vasallo. Los tres dedos. Si aceptamos la llama frenética, deja sobre nosotros una huella dactilar, impartiéndonos su destructivo calor. Aquí reside el poder de fundir el mundo. Normal que Mog quisiese bloquear el acceso a esta zona, porque si un sin luz llega hasta aquí, igual no hay reino siquiera que gobernar. De hecho, Mog y Morgoth tienen fines completamente distintos. Y sin embargo, parece que colaboran para que nadie llegue a la llama genética. Porque si venimos aquí antes de acabar con Morgoth, hay un sello mágico puesto por él, que nos impide el acceso. Incluso los poderes más dispares del mundo colaboran para que no lleguemos hasta aquí. Ese es el nivel de peligro que esta sala presenta. E incluso si acabamos con Mog, todo esto está detrás de un muro ilusorio. Es fascinante. En la antesala hay dos muros ilusorios. En cualquier otro lugar pensaría que no tiene... Es imposible llegar ahí sin una guía. O sea, eso es la cosa más perdida del mundo. Literalmente imposible encontrar a los putos tres dedos si nadie te lo dice. Demasiada importancia. Pero no me sorprendería que Mog tuviese cierto poder sobre las ilusiones. Al fin y al cabo, su hermano gemelo es perfectamente capaz de hacerse pasar por un errante. Y creo que Mog puso los dos muros ilusorios para que nadie entrase desde el subsuelo. Y de hecho, si lo pensamos, igual esta no es la única ilusión. Elden Ring tiene una paridad consistente entre estructuras al aire libre y subsuelo. Por ejemplo, la ciudad... Yo llegué por casualidad, creo. Encontraste cuatro paredes falsas por casualidad. El nombre encaja bastante bien con el cráter que hay en Leindel. Así que se puede concluir que era parte de la actual Leindel. Otro ejemplo. Las ruinas del Palacio de Ull tienen la misma arquitectura tanto en la superficie como bajo tierra. Porque por alguna razón la civilización que vivía ahí fue obligada a bajar a las cavernas. Estas son dos observaciones que hizo The Tarnished Archaeologist. Y si os apañáis con el inglés, os recomiendo su canal porque está lleno de hallazgos súper interesantes. Viendo que este juego presta atención a que lo que hay bajo el suelo sea consistente con la superficie, cabe preguntarse qué lugar ocupa este pozo iluminado por luz natural en Leindel. Ninguno. Si lo cotejamos con la superficie, no hay nada que se corresponda con este pozo. Y si lo pensamos más, claro, como sistema de alcantarillado esto no lleva a ninguna parte. No tiene sentido. Lo que me parece una forma muy inteligente de esconder algo tan peligroso. La llama frenética está escondida tras ilusiones... Bueno, a ver, lo de que estemos en un pozo que no se equipara con nada en la superficie puede ser un maravilloso simbolismo de que está todo súper oculto. O, bueno, podemos hablar de la saga en la que te metes en un ataúd y apareces en una zona totalmente diferente o un ascensor te lleva a un volcán, de alguna forma. O sea, quiero decir, el diseño de nivel de Miyazaki y de su gente siempre ha sido un poco curioso. Era algo tan peligroso. La llama frenética está escondida tras ilusiones, tras las alcantarillas, el lugar más indeseable del reino. Quizá lo más interesante es que solo hemos empezado a bajar. Aquí hay un muro ilusorio, detrás de él un cofre y detrás de él otro muro ilusorio. Exactamente igual que en Dark Souls 1, donde tras bajar a las más asquerosas tripas de la civilización, hay una ilusión oculta tras un tesoro tras otra ilusión. Y al igual que aquel juego, esto nos abre paso a una parte oculta, subterránea y primordial de su mundo. Ante nosotros se extiende el fondo de raíz profunda, que desde luego no es el fondo de nada, aún vamos a bajar más, mucho más. Lo primero que destaca son precisamente las raíces. Estamos muy cerca del árbol aureo y uno esperaría que estas fuesen sus raíces. De momento creo que puede ser así, pero no necesariamente, o no exclusivamente, mejor dicho. Lo segundo que destaca son las hormigas, que desde esto me dan muchísima grima. Ese es un loreo, ¿vale? Dan mal rollo y con este Fuego From Software quería explorar el tema de atacarme a mí personalmente. Yo en un libro que me prestó D-Rex, no confundir con Rexnex, de lore, decían que marica había nacido de una hormiga. O sea, quedé un poco happens con esa información. Porque la verdad es que ese libro tenía unas interpretaciones del lore de Elden Ring que chocaban mucho con las que yo tenía. Eso es porque marica viene de una raza de mujeres que les llaman las Numen y al parecer si matas a las hormigas puedes farmear no sé qué Numen. No sé si moneda Numen o esencia Numen o algo así. Entonces pues el autor del libro como que intentaba trazar un paralelismo. Lo siguiente que se vuelve inmediatamente aparente son las ruinas de la ciudad eterna sin nombre. Tienen una arquitectura que encajaría perfectamente en Leindel. Las mismas gárgolas que la propia ciudad y está justo en el subsuelo bajo este cráter que sería un distrito aparte. Es bastante razonable asumir que en su momento era parte de la capital. A diferencia de las otras dos ciudades eternas, Nocron y Noxtella, esta no tiene un cielo estrellado artificial. Lo que unido a todas las ruinas y el cráter me hace pensar que en este caso las ruinas llegaron aquí por algo cataclísmico. Que no hubo nadie que crease ese cielo. Es decir, que si le damos la vuelta creo que Nocron y Noxtella surgieron paulatinamente. De un éxodo de la superficie al subsuelo que no fue repentino. Y que alguien se encargó de hacer que ambas ciudades tuviesen su propio cielo nocturno. Pero algo que destaca más, para mí al menos, es el agua que inunda las ruinas. ¿Por qué tiene un aspecto tan lechoso? Bien, igual puede resultar un poco desagradable. Pero la razón por la que este agua es tan turbia y blanquecina probablemente tenga que ver con el cuerpo humano. Leindel tiene una cultura bastante macabra. Por ejemplo, citando la descripción del espadón de gárgola. Espadón de bronce que portaban las gárgolas denodadas. Tal y como le pasaba a su portador, las piezas que faltan fueron arregladas con adipocira, el retal de los campeones. En Elden Ring, la adipocira es una cera que surge de la grasa de los cadáveres. La podemos ver en las gárgolas, en sus armas, pero también sellando puertas y ventanas en la capital. Es una idea sumamente macabra porque implica que el reino tiene tanta cera porque hay muchísima muerte y la tienen tan normalizada que la usan en todas partes. Es una idea sumamente retorcida para hacer un mundo de fantasía oscura. Salvo que no lo es. La adipocira ocurre en la vida real. Bajo ciertas condiciones de humedad y falta de aire, en lugar de una descomposición normal de la grasa, se produce la saponificación. ¿La qué? ¿La qué? En lugar de una descomposición normal de la grasa, se produce la saponificación. Lore del mundo. ¡No! En lugar de una descomposición normal de la grasa, se produce la saponificación. Con que de ahí vienes, te saponificaron. Oh, Dios. Lore del mundo real. Cuando esta cera se mezcla con el agua, la enturbia. Y dependiendo de la composición de la propia cera, puede tener un color grisáceo. Viendo que Leindel usaba muchísimo esta sustancia y que este color del agua solo se da aquí, creo que todo este sitio está bañado en grasa de cadáveres. Es esa clase de juego. Elden Ring toma muchos de los temas que otros juegos del estudio han tocado a lo largo del tiempo e intenta llevarlos en direcciones nuevas. Uno de estos temas centrales es la muerte. Ojo, y esta transición entre las almas del... Bueno, no sé cómo se llamaban en el Dark Souls 1. Las humanidades. Toma muchos de los temas que otros juegos del estudio han tocado a lo largo del tiempo e intenta llevarlos en direcciones nuevas. Uno de estos temas centrales es la muerte. Elden Ring, por su parte, pregunta ¿Y no está bien que tengamos la muerte en lugar de lo que sea que es esto? En todos los juegos del estudio se tocan estas perspectivas. Es que es muy raro lo de Elden Ring. Porque en Elden Ring te dicen que la gente como que no se muere pero estás todo el rato muriendo y viendo destrucción y tal. Y luego te dicen No, pero es porque las almas vuelven al árbol y reencarnan. ¿Pero cómo reencarnan? ...de una forma u otra, pero creo que en Elden Ring es un tema especialmente importante la apreciación de la muerte. Plantean muchas, muchas alternativas a la muerte y todas son horribles. Gargolas hechas de cadáveres ensamblados con adipocira. Cuerpos transformándose en raíces. Rhaikar dejándose devorar por la serpiente inmortal. Malenia y Radan sufriendo inimaginablemente por la putrefacción roja. Todos los zombies que hay a lo largo del juego. Los acólitos de la putrefacción. Las criaturas mutadas de Kaelid. El limo esquelético. El soldado dragontino. Pero el caso más terrible nos espera en la cima de las ruinas de la ciudad sin nombre. Dios lo de Godwin. ¡Qué cosa aberrante! Godwin, el dorado. Música de Replicant. Este es Godwin, el príncipe de la muerte. En la noche conocida como la noche de los cuchillos negros, el dios Godwin fue asesinado con el poder de un fragmento de la runa de la muerte. Al ser un fragmento de la runa, su muerte fue incompleta, pereciendo únicamente su alma, pero no su cuerpo. Lo que tenemos frente a nosotros es al propio Godwin, incapaz de morir del todo, mutando y expandiéndose indefinidamente, propagando la necroplaga a través de las raíces del reino. Su influencia se nota en lugares muy diversos, y podemos encontrarla muy pronto, en las profundidades del castillo de velo tormentoso, que suele ser la primera mazmorra. Cuanto más bajamos al subsuelo, más nos damos cuenta de lo enfermo que está este mundo. La necroplaga, que la encontramos en varias criaturas a lo largo del juego, no es una enfermedad por sí sola, sino un síntoma de la verdadera infección que afecta a esta tierra, inmortal. Es que el mundo de Elden Ring está jodido, jodido, jodido. Pero ¿cómo puede estar tan jodido el mundo de Elden Ring, entre todos los dioses ejerciendo sus diferentes influencias con sus maldiciones y corrupciones? El puto Godwin ahí enterrado bajo tierra, valga la redundancia, corrompiendo todo también. Las guerras. Está bien satánico. Y profunda y oculta. Esta es una de mis partes favoritas del juego, porque creo que para mí muestra las sensibilidades que tanto me gustan del estudio. Esto es terrorífico, claro. Pero también es trágico. Godwin era el hijo más amado de la reina Marika, y un personaje extraordinario en el lore. Desde hace tiempo estamos acostumbrados a que los dragones sean una fuerza de destrucción y siempre enfrentada a la civilización. Pero cuando Leindel lanzó una guerra contra los dragones, fue Godwin quien la paró, derrotando a Fortisax, el dragón liche en duelo, y haciéndose su amigo a partir de entonces. Incluso en un Fortisax velando por Godwin dentro de un sueño de una forma rara, pero bonitamente leal. Dios, qué cosa bonita. No, es que Sif en el Dark Souls 1 es un perrito con un cuchillo y él está esperando por Artorias. El puto Fortisax se quedó en un sueño para toda la eternidad velando por el cuerpo de su amigo. Joder, eso sí fue bonito. El dragón liche en duelo y haciéndose su amigo a partir de entonces. Incluso en un mundo como este, hay gente que busca paz e incluso compañía. Tanto... Los dos igual pueden ser buenos, sí, sí, claro que son buenos. Humanos, como semidioses, como dragones. Godwin no entabló sencillamente una tregua. Realmente tenía un vínculo estrecho con uno o más dragones. Cuando fue asesinado y empezó a transformarse, Fortisax, el dragón liche, permaneció a su lado. De hecho, podemos entrar en un sueño de Godwin en este lugar y ahí está Fortisax, pero ha pasado tanto tiempo con él que está corrupto y defiende el sueño de Godwin con todas sus fuerzas. El puto dragón utilizando lanzas de Longinus hechas de rayos. Que está corrupto y defiende el sueño de Godwin con todas sus fuerzas. Permaneció tanto tiempo junto a Godwin que acabó infectado. Es tan trágico, pero a la vez tan inesperadamente bonito, que los más aguerridos adversarios puedan acabar apoyándose así. Que uno de los gestos más humanos del juego venga de un dragón. Esta parte puede conmigo. Este es un mundo en el que merece la pena buscar los momentos de... Fíjate, creo que es la primera persona que veo que valora a Fortisax. Vale, pensé que solo a mí me parecía epiquísimo el puto Fortisax. Este es un mundo en el que merece la pena buscar los momentos de luz entre toda la oscuridad, porque son realmente radiantes. Y por trágicos que sean, resultan sumamente inspiradores. La bondad y la amabilidad se pueden encontrar en los rincones más inesperados, y suele haber más de la que uno cree en un primer momento. Fortisax no es el único que eligió permanecer junto a Godwin. Los caballeros del mausoleo, por su parte, eligieron ser decapitados para poder permanecer como espíritus junto a sus semidios sin alma. En otra parte de este subterráneo, hay un féretro especial que sirve como ascensor. Una magia arcana y desconocida brilla en él, y se eleva con delicadeza para dejarnos en la cima de la cascada. De hecho, llegamos a ese ataúd a través del camino que abrió Radan. Está todo conectado al fin y al cabo. Bien, también hay féretros para bajar, y su delicada magia consiste en que sencillamente nos despeñan. Una vez salimos, estamos en el curso del río Ainsel, donde nos podemos abrir paso hasta las ruinas del palacio de Ul, y justo lo que faltaba, Bloodborne. Lo digo solo un poquito en broma, más adelante os voy a... Yo este no lo vi. O sea, sí vi a Astell, y sé que hay otro Astell. Pero este no me lo encontré. De hecho, me parece más épico el que te encuentras en... Que está así como en una zona que parece universal, parece el espacio, eso. Justo lo que faltaba. Bloodborne. Lo digo solo un poquito en broma, más adelante os contaré por qué. Pero a nivel del propio juego me encanta que cada vez encontramos más problemas que asolan a este mundo. No valía con la adipocira, ni con la muerte, ni con el apocalipsis de la llama frenética. No, tenían que venir bichos del espacio. Pero lo acabo de decir yo eso, Joseju, que está en un mundo muy jodido. Luego van a pensar que me vi el vídeo antes, tío. Ni con el apocalipsis de la llama frenética. No, tenían que venir bichos del espacio. No encuentro mucho más que decir de esta parte, salvo que su arquitectura parece distinta de las de las ciudades eternas y la del panteón que se ve en la distancia desde Nocron. Noctela es muy grande. En el mapa parece que van a ser un par de edificios, pero en realidad es sorprendentemente amplia, como si hubiesen metido a Norlondo de Dark Souls bajo tierra. Lo que más me ha llamado la atención son estas estatuas, que parecen estar... mal. Parecen estar un poco desfigurados, pero la gente de Nocron también lo está, así que eso tampoco me sorprende mucho. No, lo que me sorprende es que parecen estar... lamentando una pérdida. Investigando, se puede encontrar el medallón de la luna oscura, bastante interesante. Y sí, perdieron su luna oscura, pero creo que también puede ser que lamenten el haber sido desterrados a las profundidades por la voluntad mayor, tal y como dicen las descripciones de los atuendos de la... Hace tiempo los habitantes de Nox invocaron la ira de la voluntad y fueron desterrados a la profundidad de la tierra, ahora mismo en bajo un cielo nocturno falso en eterna espera de su soberano, de la nueva era de las estrellas y del señor de la noche. Sacerdotisas de Nox. Desgraciadamente, no tengo mucho más que decir sobre Noxtela. Es una zona grande e interesante, pero el camino más inmediato también es el que vamos a seguir. Atravesando el canal de la ciudad, llegamos al ascensor que nos llevará abajo. Para llegar a esta parte, ha sido necesario acabar con Radan. Es una de las llaves que nos abre la posibilidad de hacer este maratón subterráneo. Además, para completar este camino, tenemos que seguir la misión que nos ha encomendado la bruja Rani. ¿Recordáis que Godwin solo murió en parte? En su caso, solo pereció su alma. En el caso de Rani, la bruja, lo único que murió fue su cuerpo, pero el espíritu quedó intacto. Rani fue elegida como Empírea por la voluntad. La gente, quiero cogerme a Rani. Rani no se ve así. Rani en verdad es una mujer altísima y probablemente pelirroja. Su cuerpo, pero el espíritu quedó intacto. O sea, quiero cogerme a Rani, pero no a esta Rani. No puede que también. Rani fue elegida como Empírea por la voluntad mayor, quedando hasta cierto punto bajo su influencia. Los Empíreos son un selecto grupo de seres que pueden convertirse en recipientes del poder de los dioses. La reina Marika y Radagón son Empíreos, al igual que Malenia y Miquela. Para librarse de su influjo y poder actuar con libertad, Rani decidió despojarse. Robras, ese puede ser el peor chiste que has hecho en tu vida. Has puesto Rani con emote de waifu y luego has puesto Zappi. Pero Robras, con ese no te has esforzado nada. Tenia y Miquela. Para librarse de su influjo y poder actuar con libertad, Rani decidió despojarse de su cuerpo usando la otra mitad de la Rune de la Muerte. Así su alma habita una marioneta, pero puede usar toda su magia y parece gozar de libre albedrío. Cabe preguntarse por qué quiere ella conspirar contra la voluntad mayor. Hay muchas razones posibles y no sabría escoger cuál. Quizá la más sencilla es, precisamente, por escapar de una influencia que ella no desea. Los empídeos, o al menos Marika y Rani, son obsequiados con un compañero, una sombra con rasgos lupinos. En el caso de Marika, esta sombra es Marika y Rani, son obsequiados con un compañero, una sombra con rasgos lupinos. En el caso de Marika, esta sombra es Maliketh. Y en el caso de Rani, es Blyth, un amable caballero semilogo. Es que Blyth es got y épico, pero lo comparas con Maliketh y está chiquito, eh. En el caso de Marika, esta sombra es Maliketh. Y en el caso de Rani, es Blyth, un amable caballero semilogo. Sin embargo, estas sombras fueron creadas con el expreso propósito de rebelarse y asesinar a sus dueños si éstos atentasen contra la voluntad mayor. Desgraciadamente, eso es lo que nos encontramos aquí, o casi. Esta sombra funesta es un asesino enviado por los dos dedos con el fin de acabar con Rani. Adquiere la forma de su leal Blyth, pero por suerte, no es él. No tenemos que acabar con nuestro buen chico. ¿Aún? Nuestra recompensa por este duro enfrentamiento es poder seguir hacia adelante, hacia el lago de la putrefacción. ¡Qué suerte la nuestra! Ya he hablado de este sitio al principio, pero hay un detalle que se me pasó por la cabeza y que creo que puede ser interesante, sobre todo continuando con el tema de que parece que se viene una catástrofe tras otra. Viendo lo que ocurre con Godwin, es razonable preocuparse por si hay raíces del árbol áureo aquí cerca. Y es un alivio ver que, busques donde busques, no hay. Da miedo pensar en qué ocurriría si las raíces entrasen en contacto con los fluidos de este lago. Quizá esta putrefacción pasaría a esparcirse por todas las tierras intermedias, como los no muertos. Pero he encontrado algo interesante. Parece que en esta parte del subsuelo no hay raíces del árbol áureo. Sí, hay ramitas y raíces, pero parecen ser flora autóctona. Sin embargo, sabemos que las catacumbas se construyen donde se encuentran las raíces del árbol áureo, para que la gente enterrada pueda retornar al árbol y así reencarnarse. Es decir, todas las catacumbas conectan con el árbol de una forma u otra. Aquí no hay ninguna raíz, pero más al suroeste están las catacumbas de Finisenda. Y si trazamos una línea entre estas catacumbas y el árbol áureo, veremos que casi casi cruzan el lago de la putrefacción. Es decir, que si estas raíces siguen expandiéndose, es muy probable que entren en contacto con la putrefacción roja. Es otro lugar que nos imparte la sensación de que este mundo está al borde de varios apocalipsis al mismo tiempo. Si cruzamos el mayor pantano venenoso del juego, que ya es decir, llegaremos al Gran Claustro, donde se lleva a cabo un culto a precisamente... Por eso lo mejor es la llama frenética. Es que ese mundo está condenado, pase lo que pase. ...deidad de la putrefacción roja. O al menos a una reliquia de ella. Igual nos parece extraño, porque lo es, pero la descomposición es solo parte del ciclo de la vida. Esta deidad se asocia sobre todo con mariposas y hongos, y ambos son muy representativos del cambio, de la metamorfosis. Sea lo que sea, esta deidad exterior no parece querer acabar con este mundo, sino cambiarlo. Quizá a su imagen y semejanza, o sencillamente evolucionarlo a un ritmo acelerado. Cabe plantearse si estos seres, y todo el mundo que adora la putrefacción roja, no desean tanto la muerte como la adaptación que puede conllevar. El mundo de Elden Ring es oscuro, cuanto menos. Y cuanto más dura es la vida, más cultos a la muerte surgen. Las aves del ritual fúnebre responden a otro dios del que apenas sabemos nada. La cultura de Leindel está obsesionada con la reencarnación a través del árbol áureo, los seguidores de Godwin se decapitaron para poder seguir con él, hay un culto a la llama frenética y ahora presenciamos la veneración a la putrefacción misma. En un mundo con magia y espíritus todo esto puede tener cierto sentido, pero aún así parece un intento desesperado por reconciliarse con una realidad injusta, dolorosa y terrible, y sobre todo algo para lo que nunca se nos prepara. Los cultos a la muerte surgen de la emoción, más que de la creencia, de la necesidad de encontrarle un sentido a esta realidad, y pocas cosas lo ilustran más que la multitud de perspectivas, a veces contradictorias, que tienen las distintas religiones de Elden Ring. La forma en la que se adora a los distintos dioses de este mundo me recuerda mucho a Berserk, en concreto al capítulo omitido de Berserk. ¡Eh! Estamos hablando del Berserk bueno, ese capítulo era tan bueno que mi Ura lo tuvo que banear. Dios, ¿qué quieres de mí? Haz lo que quieras. El mundo me recuerda mucho a Berserk, en concreto al capítulo omitido de Berserk, así que ni siquiera sé si estos son spoilers, pero allá va. En el capítulo 83 del manga de Berserk sale la idea del mal. Todos los demonios y casi toda la brutalidad del mundo se pueden atribuir a la idea del mal. El subconsciente colectivo de la humanidad necesitaba respuestas, necesitaba entender el sufrimiento y la injusticia de la vida. Y es precisamente ese subconsciente que tantas respuestas busca el que creó la idea del mal. Este dios de la desgracia le da exactamente lo que quiere al ser humano, una razón para su sufrimiento. Creo que los dioses de Elden Ring son parecidos a esto. Antes dije que creo que responden a deseos, pero creo que también pueden responder a preguntas, a la total injusticia y falta de lógica de la enfermedad, al rechazo, a la dolorosa existencia de la individualidad, a la imposición de estructuras y cautividad. Fijémonos en que los dioses de Elden Ring no son como los de otros juegos del estudio. No hay dios de la llama ni dios de la guerra porque son conceptos que la gente del mundo entiende intuitivamente. Mientras haya leña habrá fuego y mientras haya reinos habrá conflictos. Creo que en Elden Ring puede hacerse una especie de círculo vicioso. Necesitar algo a quien culpar de los estragos de la enfermedad lleva a que la deidad esté más presente, lo que causa más plagas, lo que hace que la gente necesite aún más una razón para esa desgracia, hasta tal punto de que algunos incluso pasan a adorar con tal de reconciliarse con ese sufrimiento. Aceptándolo y adorándolo pasan a estar completamente desubicados, pero al menos pueden aceptar lo abrumador de la podredumbre como algo positivo. Es una explicación que se me ocurre. Es que la gente en Elden Ring tiene la cabeza tocadísima. Como todo es una puta mierda, de repente dicen, bueno, pues le rezo a la cosa más rara y extraña que me encuentre y a ver si hay suerte. Al final del claustro hay otro féretro. Este también te despeña. Esta parte me encanta porque no tenemos suficiente referencia. ¿Estamos en una parte aún más primordial del mundo? ¿O es influencia de otro dios del espacio exterior? Ahora sí que quiero hablar de Bloodborne. Me gustan más los dioses de Elden Ring como entes incomprensibles porque nunca ves a ninguno de ellos. Amígdala, el huérfano de Kos, la presencia lunar… No son los únicos dioses de aquel juego, pero sí son dioses tangibles. Y aunque eso funcionaba de maravilla, me hubiese gustado ver más influencia en el mundo de seres por encima de nuestra comprensión, como Edon. Edon no aparece en el juego y por eso me pareció de las deidades más memorables y enigmáticas. En Elden Ring todos los dioses son… Edon, bueno, claro, o Deon, o Edon, sí. …como él, e influyen en el mundo a través de avatares o de relaciones de vasallaje. No interactúan directamente con nuestro plano, lo que significa que si algo cae del espacio exterior, no es un dios. Es otra cosa completamente distinta. Este es Asté, nacido del vacío. Parece ser la forma adulta de estas bestias y desde luego no parece que le haga falta crecer más para ser un oponente formidable, blandiendo el poder… Esto es… esto para mí es de lo más memorable de Elden Ring cuando después de, yo qué sé, 30, 40 horas en plan, vale, mundo medieval, jiji, jaja, te encuentras esta aberración. Y desde luego no parece que le haga falta crecer más para ser un oponente formidable, blandiendo el poder de las estrellas contra ti. Este es un encuentro especialmente difícil contra una criatura que podríamos confundir con un dios fácilmente. Imaginemos que ahora puede haber cientos de criaturas más como esta, ocultas en todo el reino. Como dijimos antes, es la sensación de que nos acercamos a cada vez más apocalipsis distintos a la vez. Es increíble. Claro, eso era lo que retenía Radán. Cuando te dicen Radán retenía las estrellas, uno dice, ah, vale, qué bonito, qué poético. No señor, Radán estaba reteniendo esas mierdas. ... criaturas más como esta, ocultas en todo el reino. Como dijimos antes, es la sensación de que nos acercamos a cada vez más apocalipsis distintos a la vez. Es increíble. Las tierras intermedias desde luego están continuamente en grave peligro. La guerra ha asolado el continente varias veces ya y cada región tiene sus serios problemas, desde el mero declive del Necrolimbo hasta la absoluta decadencia de Rhaikard. Aún así, a pesar de todas las catástrofes visibles en la superficie, es el subsuelo el que esconde los secretos más... Qué irrelevante es Rhaikard en todo esto. Él está ahí, sí, estoy con el dios serpiente, devorar, ja, ja. Qué irrelevante es el puto Rhaikard en toda la trama. A pesar de todas las catástrofes visibles en la superficie, es el subsuelo el que esconde los secretos más peligrosos del mundo. Son las cavernas las que delatan la increíble fragilidad de todo. Y en este reino, Ahondar conlleva preguntarse si el mundo es demasiado terrible como para ser descubierto. Cuando llegamos a la superficie, es el mismo cielo que abandonamos el que ahora nos acoge. Pero desde luego todo lo que hay bajo él ahora tiene un nuevo sentido y no podremos verlo con los mismos ojos. Los relatos más personales, más humanos, suelen estar confinados al exterior, mientras que las cavernas cuentan la historia del mundo. Aterradora e impresionante. Actúan como la tierra que preserva las civilizaciones para futuros arqueólogos, que es otro de los aspectos que más me fascina de Elden Ring. El lore de estos juegos siempre ha sido muy arqueológico en su naturaleza. Llegamos a posteriori y reconstruimos la historia a partir de fragmentos afortunadamente preservados. En este juego tenemos la suerte de que hay un enorme subsuelo rebosante de indicios sobre el pasado del mundo. Muy cerca de nuestra salida podemos volver a descender a las ruinas de esta catedral para hablar una vez más con Rani y completar su misión. Le dimos lo que necesitaba para asesinar a los dos dedos para escapar completamente de su influencia, la hoja dactilocida que encontramos en Nocron. ¿Para qué servía originalmente? No lo sabemos. Pero desde luego apunta al afán de culturas enteras de escapar de la influencia de la voluntad mayor. Muchos personajes están en una lucha... Claro, si existe una cuchilla capaz de matar a los dos dedos es porque seguro que la gente de las ciudades subterráneas se pegó contra los dos dedos y por algo están desterrados bajo tierra. Y no a contra el destino mismo, desde figuras con intenciones nobles como el dragón acompañando a su amigo a través de la muerte, hasta los más abyectos como el zampaeses. Nos hemos dejado una cantidad enorme de otras historias por contar porque pertenecen principalmente... Y a la superficie, a nada que busquemos podemos encontrar ese hilo de luchar con uñas y dientes por la verdadera libertad. La mayoría de estos intentos acaban mal, son tragedias. Y sin embargo no se deja de intentar. Elden Ring está repleto de relatos sobre la soberbia y la herejía siendo castigadas con la brutalidad de la que solo son capaces los dioses. Adoro, adoro, adoro cuando algo, la explicación algo místico son fucking aliens, dopamina recorre mi cuerpo... Joder... El fan de Naruto menos intenso... No parece importar. Generación tras generación, alguien siempre surge... Yo cuando en Silent Hill 6 nos cuenten que nunca hubo un dios y que todos los rituales y tal son cosas alienígenas... Busca la rienda de las riendas del destino para agarrarlas con todas sus fuerzas. Saben que les puede costar todo y saben que es lo más probable. Pero de vez en cuando, aún así, alguien se escapa entre los dedos del sino. La bruja Rani es central a todos estos aspectos. Ha llegado a límites insospechados para escapar de la influencia de los dos dedos. Ha renunciado a su cuerpo y conspirado contra los dioses. Se ha enfrentado a entes que bien podrían hacerle sufrir por toda la eternidad. Pero ha salido victoriosa. Ha escapado. Los dioses no le podrían temer más a eso. Les arrebata el mito del absoluto. Ganando ella una vez, ganan todos los mortales. Por desgracia, por cada historia como la de Rani... Pero, 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 ¿y esa frasaza? ¿Y esa frasaza? Kojiro en Shumatsu... Ganan todos los mortales. Les arrebata el mito del absoluto. Ganando ella una vez, ganan todos los mortales. Bueno. Por desgracia, por cada historia como la de Rani, hay decenas de historias que no acaban en buen puerto. Como dijimos antes, Blythe es la sombra de Rani, su mayor seguidor. Toda su vida está orientada a permanecer a su lado. Leal hasta los huesos. Por cosas del destino, también puede ser nuestro compañero de aventuras. Y por cosas del destino, en el momento en que la voluntad mayor sepa sobre la traición de Rani, Blythe está condenado a volverse en su contra. Si viajamos a la torre de Rani tras todo esto, veremos que Blythe está luchando con todas sus fuerzas contra la influencia. Quizá esos esfuerzos aguantaron el tiempo suficiente como para que no le hiciera nada a su protegida. No tenemos forma de saberlo. Pero desde luego, se puede notar la intensidad con la que el semilogo está batallando. Todo su ser está intentando sobreponerse a la influencia de los dioses. Desgraciadamente no es suficiente. Pero para bien o para mal, estamos ahí. La historia de Blythe es triste, es trágica. Pero también es el relato de una persona aferrándose a lo que más quiere hasta el final. Los finales como este quizá no nos dejen el mejor sabor de boca, pero por eso mismo merece la pena contarlos. Las historias en sí mismas no son felices. Pero podemos hacer algo con este dolor y darles el poder de influir sobre generaciones y generaciones de personas. Relatar estos esfuerzos es celebrar el corazón de quienes estuvieron dispuestos a luchar con uña y diente por lo que merece la pena. Y aunque su propia historia no acabase bien, se puede tejer en un tapiz mayor, formar parte de una historia conjunta, la historia con H mayúscula. Servir de inspiración para generaciones futuras y ayudar a que por fin alguien encuentre su final feliz. En la vida real, las tragedias griegas nos daban catarsis. Eran historias necesarias. Y los mayores mitos acababan inmortalizados en las estrellas. Codificando las leyendas en el firmamento, teníamos una forma de compartir historias que nos ayudasen a lidiar con la vida misma. Y como el cielo era prácticamente el mismo a lo largo de toda la antigua Grecia, también unían el pueblo. Eran relatos que ayudaban a verle un poco más de sentido a la vida, con sus injusticias, con sus fenómenos inexplicables. No es casualidad que esos relatos tuviesen tanto que ver con los dioses. Por eso las constelaciones. Nos daban razones y respuestas allá donde no llegaba nuestro conocimiento. Pero sobre todo, nos hacían sentir acompañados a lo largo de los siglos. Son a la vez un recuerdo de que nuestro pasado fue más brutal, pero también de que, en el fondo, somos iguales a lo largo de los milenios. Lloramos y reímos y celebramos y guardamos respeto. Los romances siguen emocionándonos y seguimos sintiendo compasión por las tragedias. Nuestra cultura y nuestras sensibilidades han cambiado, desde luego. Pero el fondo es el mismo. Son una manera de permitirnos sentir el dolor y, además, transformarlo en sabiduría e incluso una emotividad más aguda, un contacto más estrecho y comprensivo con... Ahora nuestros mitos que nos hacen mejores son historias como... Inserta tu manga favorito. Bueno. Y sí. ...e incluso una emotividad más aguda, un contacto más estrecho y comprensivo con cómo sentimos las cosas. Quizá por eso mismo, las culturas subterráneas necesitaban un firmamento. Quizá tejieron su propio tapiz de historias en él. No sería extraño pensar que en estas cuevas hay constelaciones contando mitos de los que, desgraciadamente, ya no podemos saber nada. Porque hay secretos que, me temo, solo lo saben las cavernas. Gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. Se puso muy reflexivo al final, ¿eh? Se puso modo J. Gulen. Me temo, solo lo saben las cavernas. Gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. Gracias a ti, José Ju. ¡Alto vídeo tiró este hombre! ¡Joder! Muy buen canal tiene. Ya cerquita del millón.